bueno en esta ocasión te voy a dar un tip bastante sencillo pero bastante útil vas a ver que si sirve cuando lo apliques cuando quieres taladrar un hoyo que quede derecho y no tienes un taladro de precisión y un taladro de banco puedes hacer un ángulo de madera como éste inclusive puedes ocupar un ángulo de metal lo vas a poner encima donde quieres hacer el perforar el hoyo y vas a alinear la broca en la esquina y vas a empezar a perforar y verás que te va a quedar un una perforación bastante derecha a diferencia que si lo hubieras hecho completamente a mano sin ocupar este de este ángulo de madera espero que te sirva para tus proyectos si te gustó dale like suscríbete y muchas gracias